Miren, me escribió un buen amigo ajedrecista que está haciendo un trabajo de recopilar información de algunos torneos que se han jugado en México Y encontró este póster o este cartel o afiche que es del tercer campeonato mundial de ajedrez para menores que se llevó a cabo en agosto de 1981 O sea, ya llovió, que son 19 años y 24 O sea, pues como 40 años, ¿no? Más de 40 años que se jugó este torneo en Jalapa, Veracruz, en México Y no encuentra más información, ¿no? Y me preguntó a mí a ver si yo sabía y le dije que no Ni idea, ni remota idea de qué puede ser Pero le sugerí que se comunicara quizás con el maestro internacional Ocampo, Raúl Ocampo Que normalmente tiene mucha información y a lo mejor él sabe más, ¿no? Él además lleva muchos más años que yo en el ajedrez y desde antes de que yo empezara ya jugaba él Así que creo que es la única referencia disponible Pero me gustaría de todas maneras, si alguien tiene más información y me la puede mandar Ahorita pongo mi correo, si alguien tiene información de este particular torneo sería interesante Perdón Y para ir a mandársela a este hombre que me lo pidió Bueno, ese sería el primer, este Este primer aviso Y el segundo aviso es que el miércoles que viene El jueves que viene A las 8 de la noche más o menos Voy a dar una plática sobre Lasker y la variante del cambio en la española Tengo aquí un material muy interesante preparado ya Y si les interesa Pues escríbanme y les digo las condiciones Hay una cuota de recuperación muy económica Y este Y creo que vale la pena Creo que van a aprender Bastantes ideas interesantes sobre la española del cambio Y bueno, estoy anunciando a ver quién le interesa Este, quien quiera Quien le interese Ya sea La plática que voy a dar el jueves Dije Si, el jueves a las 8 de la noche Este, más o menos Ya pondríamos fecha para los interesados Digo, me refiero a la hora Que sería 8 de la noche probablemente El jueves 8 o 9 máximo A las 9 máximo Pues este Escribanme a mi correo Y yo les mando las condiciones Y todo lo demás Para que sepan exactamente Cómo está la cosa Ese es un Ese es un tema Y el otro es Si alguien tiene información Sobre este tercer campeonato mundial infantil de ajedrez Que se llevó a cabo Del 10 al 23 de agosto de 1981 En Jalapa, Veracruz Pues este En el 81 Pues será interesante Si pueden mandarme esta información Para que Este hombre que le interesa Pues pueda terminar de recopilar Los datos De su interés Pues Pero yo no tengo mucha información Bueno, no tengo Nada de información al respecto Y me llama la atención Que se haya hecho En el año 81 Un torneo De esa magnitud En En México O sea, un mundial Infantil Primera noticia Así que bueno Pues ahí se las dejo de tarea A ver como sale Bueno Esos son los dos anuncios Nada más Hoy no vamos a ver más de ajedrez Y ya nos cansamos Nos vemos mañana Mañana grabo algo Algo interesante Vale Gracias Buena noche Bye Buena noche Buena noche Gracias.